La Voz de los Andes La Voz de los Andes Cantando al viento y al mundo entero Yo nací solita en este mundo No quiero que nadie me compadezca Seguiré cantando hasta el último día de mi vida Porque eso es mi gusto Vámonos, Alonso García Santiago Sotelo Y Vidal Macedo Pero sin llorar, sin llorar Cada vez que canto llorar quisiera Porque sufro mucho cuando me oigo Mi voz se quebranta, corazón mío Quizás poco a poco me estoy muriendo Mi voz se quebranta, corazón mío Quizás poco a poco me estoy muriendo Esta es mi vida, esto es mi mundo Viviré cantando, esto es mi gusto Esta es mi vida, esto es mi mundo Viviré cantando, esto es mi gusto Bailando, bailando Nos vamos de frontera a frontera ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Gracias! Gracias por ver el video.